Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Hume Min Son. Bien chicos, este mismo Hume Min Son está causando bastante hype y por obvias razones, tiene un play styles que es el más chetado ahorita mismo. ¿Cuál es? Finesse, shot o tiro colocado. Y se siente, Dios santo chicos, top, top, top. Pero bueno, 6 partidos ya lo estuve probando en Division Rivals donde anotó 13 goles y dio 6 asistencias. Números de locos para Son. Un 83 de altura, Worker X, bastante buenos para un delantero centro y un extremo. Elevado en la parte de ataque y medio defensivamente. Cuentas con un combo de 4 y 5, 4 de skills y 5 de pie débil. Tipo de aceleración, mayormente explosiva. Posiciones alternativas, tienes L y M y estilos de juego. Tienes dos, que aquí está el tocho, tocho, tocho. Tiro colocado chicos, también tienes Veloz. Y por último, Paso Veloz. Pero bueno chicos, que pasen los clips. Y veremos si de verdad vale la pena fichar a este mismo Hume Min Son alrededor de una 100k. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a ir comentando lo que me pareció en la misma carta de Son. Pero primero que nada, el estilo de química que me recomiendo, ya sea de delantero, centro o de extremo, va a ser motor para aumentarle lo que es el ritmo, el pase y el regate. Bien, Son está causando bastante ruido chicos, entre la comunidad. Y son por motivos bastante aceptables y muy obvios, yo creo. Premier League, un jugador bastante barato, que está alrededor de unas 85k. Pero sobre todo, tiene el mejor play styles plus de un atacante. ¿Cuál es? Finesse shots o tiro colocado. Está chetadísimo este rasgo chicos, verdad. Muy, muy, muy chetado. Se nota la gran diferencia a la hora de finalizar por esta misma vía de los jugadores que la poseen, a los cuales no la poseen. Y lo voy a repetir, para mí es el mejor rasgo. Pero bueno chicos, obviamente que Son tiene estadísticas donde no es tan bueno. Si no estaría costando 200, unas 300k. Porque yo te estoy hablando a maravillas. Yo te estoy diciendo que tiene un tiro espectacular, que es bastante baratito, que es un jugador que es bastante fácil al momento de darle la química. Pero, fuerza, agresividad y balance son estadísticas bastante fundamentales para un delantero 9 chicos. O incluso para un extremo enfrentándose a laterales bastante fuertes y agresivos. ¿Y por qué estoy tocando este tema chicos? Porque es el motivo, siento, principal donde Son no cuesta más de 100k. Así que, vámonos primero con eso chicos, a las cosas que no me gustaron de Son, que siento que son muy poquitas, pero están muy enmarcadas. Es un jugador que no aguanta muchísimo la posesión chicos. Es un jugador que la pasé bastante mal contra defensores centrales, como Militao, Koundé, Virgil van Dijk, Araujo. Ya que al momento de tener este duelo físico, no aguanta tanto la posesión chicos. Es un jugador que, incluso, contra laterales como Theo Hernández, Hakimi, se llega a sentir algo débil. Es al punto que quiero llegar. Y son tres estadísticas que a mí me duelen, al ver que quiero ponerle como delantero. Si lo quieres usar en esa posición chicos, yo te recomiendo que sea acompañado. En formaciones, no sé, en una 4-4-2, en una 4-2-2-2, donde Huminson pueda tener un poquito más de flexibilidad, simplemente para que él reciba el pase final y tire de primeras. Ahora, otra cosa que no me terminó de gustar de Son, es en el apartado de la agilidad. No voy a decir que es tronco, no voy a decir que es pesado, pero al tener una agilidad de 81, uy, como de que en cierto tipo de escenarios, no terminaba de convencerme que era un jugador bastante técnico. Es un jugador que tiene una agilidad aceptable chicos, pero enfrentándote con defensores centrales, que son bastante ágiles como Militao y Koundé, si llegaban a quitarle fácilmente el balón, por el tema del regate, por el tema de las reacciones. Ahora, siento que estas estadísticas chicos, las que acabo de mencionar, están bastante enmarcadas. No tanto el tema del regate, pero lo que es la fuerza y el balance, sí. Ahora bien, vámonos con las cosas que me enamoraron, y por qué son, es una carta fantástica por menos de 100k. Primero es el mismo apartado del tiro, es espectacular chicos, es un jugador que posee muchísimo gol, es un killer total, dentro y fuera del área. Sobre todo chicos, es un jugador que dentro, no importa el ángulo que tengas con Zon. ¿Por qué? Cinco estrellas de pie débil chicos. Puede estar definido con la pierna izquierda, con la pierna diestra, pero sobre todo, el tiro colocado, no chicos, es una asquerosidad. Es top, es muy 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 top. Y es lo que te enamora de Zon, es de esos jugadores nueves como tal, que a lo mejor hay cierto tipo de partidos donde se resumen en 3 o 4 oportunidades, y necesitas que metan en esas oportunidades, pues Zon es una de esas cartas que no llega a fallar casi nunca. Y es lo que te enamora muchísimo de la carta. Ahora también, los tiros de larga distancia, si lo quieres usar de extremo, maravilloso chicos. Estadística de tiros largos de 89, efecto de 87, y sobre todo, el finesse shot plus, ¡Ah! Locura, asquerosidad. Top, top, top. Así que fantástico en el tema del tiro. El ritmo chicos, a pesar de que no es el más top, es un jugador que se siente muy rápido en cualquier escenario, en espacios cortos y en carreras largas. Aceleración de 85 y un sprint de 88. Y una nazancada chicos, en espacios cortos, fantástica. Para esquivar jugadores, para perfilarse y tirar de primeras. El motivo es porque también tienes unas reacciones bastante altas, que son de 89. Y ahora bien, si lo quieres usar de extremo, sí llega a competirle muy bien a los laterales, como Hakimi, como Llorente, como Walker. ¿Sabes? En el tema de la distribución, bastante aceptable para un delantero y para un extremo. Pase corto y visión por encima de 81 y unos centros de 83. Tuve más de 5 asistencias en los 6 partidos que estuve probando a esta carta de Sun. Así que, chicos, ¿Humming Sun es el mejor delantero centro e incluso uno de los mejores extremos por menos de 100k? Bueno, vámonos al tema de las conclusiones. En conclusión, chicos, ¿Merece la pena fichar a Sun? ¿Y es la mejor carta ofensiva por menos de 100k? Sí y no. ¿Por qué sí, chicos? Porque no tenemos una gran variedad por menos de 100k de lo que es en la misma Premier League, delantero, centro o extremo. Y Sun, como tiene esa versatilidad para ponerlo en esas dos posiciones y sobre todo es un jugador diferencial a la hora de definir las jugadas simplemente por tener un espectáculo en el tema del tiro. Chicos, dos estadísticas bastante fundamentales, que es el posicionamiento de ataque y los remates, las 5 estrellas de pie débil, no importa de qué ángulo vayas a definir con Sun, lo hace de una manera extraordinaria y el mismo Playstyle Plus que tiene, que es el más chetado, hacen a Sun una carta muy, muy buena por menos de 100k. Ahora, ¿Es la mejor carta por menos de 100k? Hablando específicamente de un delantero 9 como tal, para mí es que no. ¿Quién está en primer lugar? Sam Kerr. ¿Cuál es el problema con Sam Kerr, chicos? La química. Simplemente eso. Es bastante complicado, ya que en la Premier League femenil no se está utilizando tanto como la Premier League masculina, chicos. ¿Sabes? Es un problemita que ahí termino de... aún no termino de tomarle el gusto a la misma Premier League de la femenil, chicos. Pero ya te digo, si puedes darle dos de química por lo mínimo a Sam Kerr, qué espectáculo de carta. Es una delantera centra bastante completa, tiene ritmo, tiene tiro, tiene regate, tiene físico 4 y 4. No, es un espectáculo de carta, chicos. Es bastante achetadita. Pero al punto que quiero llegar es de que si tú estás buscando a un jugador por menos de 100k de la misma Premier League que te ocupe esas dos posiciones de delantero, centro y de extremo, Human Zone es tu carta. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te ha gustado los clips. Mi manera de comentar y de ver al mismo Zone me ayudarás muchísimo dejando un like, un comentario y suscribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos daremos una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga Dios, hermano. Chao.